comenzar con las palabras de bienvenida de Octavio. Octavio, muchas gracias también por tu presencia apoyando este seminario en línea. Bueno, nada, muy buenos días a todos y a todas. Disculpad primero la ausencia de Alfonso que no ha podido asistir, está en otro acto y no ha podido llegar. Yo voy a ser muy breve, lo importante empieza después de esta presentación. Agradecerles en primer lugar la participación en esta nueva sesión formativa que organizamos desde el Gobierno de Canarias en colaboración con Plan B. Estas sesiones para nosotros no son solo una oportunidad para adquirir nuevos conceptos sobre la Agenda 2030 y su implementación en Canarias, sino que además nos permiten dialogar y reflexionar sobre su evolución y aplicación en un contexto que a nadie se le escapa es muy complejo, con cambios muy profundos a nivel social, económico, que nos obliga a las administraciones y a todos los ciudadanos en general a adaptar esas decisiones a la evolución de esos cambios. En esta ocasión, en esta sesión formativa, además contaremos con la presentación de tres proyectos en los que sus promotores nos ofrecerán una visión más práctica sobre iniciativas que para nosotros son importantes porque han requerido en los tres casos una elevada participación ciudadana. Está Luis Mazorra, que es director de sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas, que nos hablará sobre un proyecto de movilidad sostenible en el campus de Tafira. Sara Rodríguez, que es coordinadora del proyecto Barrio ODS, que nos explicará una iniciativa de esta dirección general y de la Universidad de La Laguna, que se desarrolla en ocho puntos de las ocho islas canarias y cuyo objetivo es facilitar el conocimiento de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Y por último, también está hoy con nosotros Laura Brito, cofundadora de barrios orquestados, una iniciativa por la que yo siento una especial predilección. Es una de las iniciativas sociales y pedagógicas más bonitas que hay en Canaria y nos hablará sobre cómo han sido capaces de crear una gran orquesta con una presencia muy importante en varias islas y generar una comunidad y disfrutar de las posibilidades de la cultura como un instrumento de cambio. Espero, por tanto, que esta sesión sea lo más fructiva posible y que contribuya a generar ese debate tan importante que necesitamos en torno a la Agenda Canaria 2030. Y sí quisiera terminar pidiéndoles a todos que el éxito de la Agenda Canaria 2030 va a depender de la participación y la implicación de todos. Por eso es importante que tanto en esta sesión formativa como en otros foros o a través de una comunicación directa con nuestra Dirección General o la Viceconsejería de Presidencia exista una colaboración. Estamos abiertos a organizar todas aquellas cuestiones que consideren que son importantes y relevantes para que la Agenda Canaria sea un éxito. Y nada más, muchísimas gracias y que sea lo más fructífera posible esta sesión. Muchas gracias, Octavio, por tus palabras. Pues iniciamos la agenda. Mi nombre es Alberto Santana. Soy el director general de la empresa consultora canaria Plan B Group, una de las empresas que está colaborando con el Gobierno de Canarias dando asistencia técnica precisamente para el desarrollo y la continuidad de la implementación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 en nuestro territorio. Agradecerle, por supuesto, al Gobierno de Canarias esta iniciativa que tiene de una serie de seminarios en línea. Recordarles que hubo un primer seminario el mes pasado relacionado pues con la Agenda 2030 con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible en donde realizamos un proceso de profundización sobre estas dos cuestiones y que también tenemos previsto otro seminario en diciembre sobre la implantación de la de la Agenda Canaria en las organizaciones desde un punto de vista más práctico. Comentarles que la sesión anterior está publicada en la plataforma multiactor de la Agenda Canaria 2030. Les comentaré para aquellas personas que no lo conocen lo que es esta plataforma. Y esta sesión también se está grabando porque se colgará igualmente en esta plataforma multiactor que no deja de ser un mecanismo de participación también como comentaba Octavio. Agradecerle también a él personalmente pues todos los esfuerzos que está planteando y desde su dirección general para la continuidad de la implementación de la Agenda Canaria ya les digo en nuestra comunidad autónoma. También a ustedes por supuesto por su presencia. Tenemos a más de 150 personas inscritas y ahora mismo pues un poco más de 60 que se siguen uniendo. nos acompañan. Comentarles también agradecerles a los ponentes y a las personas ponentes que nos acompañan. Son tres excepcionales profesionales y también por su tiempo. Una vez que cuando diseñamos la agenda de esta sesión estábamos viendo la necesidad de volver a recordar aunque fuese de manera breve la Agenda 2030 y la Agenda Canaria. Y como ustedes saben pues se realizó una pregunta en el formulario de inscripción a ver si habían asistido al anterior seminario en línea del pasado 11 de octubre. la realidad es que un 60 por ciento no conocía que se hubiera celebrado otro seminario así que también es una buena noticia porque estamos llegando a más personas y un 20 por ciento pues sabía de la celebración pero no asistir. Es decir estamos en un 80 por ciento aproximadamente que no pudo asistir a la sesión anterior. Por lo tanto decidimos hacer una breve píldora de entre 10 y 15 minutos aproximadamente hasta las 10 y 25 pues volviendo a recordar algunos aspectos centrales sobre la Agenda 2030 y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible que es justo lo que les voy a comentar a continuación. Así que les voy a compartir la pantalla y una vez que la comparta pues les comentaré algunas cuestiones sobre ella. Una de las principales cuestiones que tiene que ver con la Agenda 2030 es lo que es y lo que no es la Agenda 2030. Lo que es importante es que la Agenda 2030 es un plan de acción. Si tuviésemos que definir en tres palabras y en una conversación rápida de un café con un grupo de amistades lo que puede llegar a ser la Agenda 2030 aunque sea un poco reduccionista pero realmente es un plan de acción. Como pueden ver en el preámbulo de la propia Agenda 2030 aparece y se habla de ese plan de acción que necesitamos pues como sociedad para llegar a ese año, al 2030 con un mundo mejor al que teníamos en el año 2015. Precisamente el año 2015 es en donde se aprueba en Naciones Unidas con un compromiso de 193 países firmantes esta herramienta de trabajo, este plan de acción. El objetivo lo vimos también en el preámbulo. Lo que pretende es proteger a las personas, proteger el planeta y proteger la prosperidad a través de la participación, como comentó el director general en su presentación, de todos los ámbitos de la sociedad. No solamente las administraciones públicas tienen un poder importante como catalizador o como tractor, pero el sector privado, la sociedad civil, también participamos evidentemente, no solamente de la creación de la Agenda cuando la hicimos, sino también en su cumplimiento. Como buen plan de acción, la Agenda 2030 tiene objetivos, tiene metas, tiene indicadores. En concreto, la Agenda 2030 tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas y 232 indicadores. Por lo tanto, es un plan que ya saben que lo que no se mide no se puede mejorar. Por tanto, son metas cuantificables que nos permiten saber si lograremos nuestro objetivo en el año 2030 o no. Como pueden ver, el desarrollo sostenible implica tres dimensiones. Es un error bastante habitual pensar que el desarrollo sostenible tiene que ver exclusivamente con la dimensión ambiental. Desde el año 1987, en el famoso informe Brutland, que lideraba la anterior o la ex primera ministra noruega, se habla del desarrollo sostenible con una triple dimensión, no exclusivamente la dimensión ambiental, sino también una dimensión económica y una dimensión social. Por lo tanto, para mí hay una primera idea fuerza que me gustaría que se quedase, que es que la Agenda 2030 es el plan de acción, y para mí esta es una segunda idea fuerza, que el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones, no exclusivamente la ambiental, sino la dimensión económica y la dimensión social. De hecho, esta Agenda 2030 no es una agenda política. La Agenda 2030 es una agenda que fue afirmada, fue trabajada y fue incluso preguntada a toda la sociedad a través de una campaña que llegó en España en el año 2014, pero que se inició desde el año 2013. Millones de personas respondimos a esta encuesta que se denominó la encuesta Mi Mundo. A partir de ahí, digamos, a través de la encuesta Mi Mundo, se completó toda la información necesaria para desarrollar y el compromiso que 193 países, como les comentaba antes, digamos, fue proclamada en Naciones Unidas. Comentarles también muy brevemente que la Agenda 2030 no se inicia en el año, perdón, todo lo relacionado con tener un plan de acción a nivel mundial, a nivel planetario, no se inicia en el 2015. Es decir, la Agenda 2030 no es un documento novedoso, dado que en el año 2000, con los objetivos del desarrollo del milenio, también proclamado por Naciones Unidas, pues se sugirió y se planteó llegar hasta el año 2015 con un mundo mejor. Ese objetivo, estos ocho objetivos del desarrollo del milenio, en algunos casos se cumplieron. Hubo, no tengo tiempo para desarrollárselos con mucho detenimiento, pero hubo muchos éxitos. Lo que ocurrió es que estos objetivos del desarrollo del milenio fueron exclusivamente planteados para países en vía de desarrollo, pero los avances que se plantearon en términos de educación, mejoras en mortalidad infantil, mejoras en los sistemas estadísticos, por ejemplo, en los países en vía de desarrollo, han sido vitales para los siguientes años. Comentarles que aquí están los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Seguramente muchos de ustedes los conocen, pero más que entrar en cada uno de ellos, sí que me gustaría también comentarles una pequeña indicación. Aquí aparece el nombre corto, el que aparece en el icono, que por motivos de comunicación y de marketing, pues evidentemente es necesario, pero recomendamos siempre que vean el nombre largo. Por ejemplo, cuando hablamos del ODS 2, si nos quedamos que es hambre cero, pues a lo mejor pensamos que ese ODS no podemos contribuir desde nuestra esfera de actuación. Si nos vamos al nombre largo, podemos ver que es poner fin al hambre, pero también lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Como ven, mucho más allá de lo que significa ese nombre corto. Por lo tanto, también es una indicación que me gustaría trasladarles. Además, decirles que, como les comenté antes, la Agenda 2030 y su marco de indicadores mundiales, pues está a disposición de todos ustedes, pero son indicadores, insisto, a nivel o con una localización a nivel mundial. La propia Naciones Unidas comenta la importancia del proceso de localización de la Agenda 2030. Localización entendida como hacer o traer a nuestro territorio local estos objetivos y estas metas. Y este proceso de localización se ha realizado primero en España, que se inició con un plan de acción en el año 2018, que llegó a la publicación en el 2021 de la Estrategia Nacional Española de Desarrollo Sostenible. Y en Canarias, pues todo este proceso se inició en septiembre del 2020 a través de un proceso participativo en donde, pues, fueron mapeadas, pues, más de 400 entidades. Y este proceso que tuvimos el, bueno, pues, el orgullo y el, bueno, pues, la suerte de coordinar desde Plan B junto con el Gobierno de Canarias, nos llevó a la publicación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible en diciembre del 2021 en los Jameos del Agua en Lanzarote. Entonces, como ven, este es el proceso de localización de la Agenda 2030 hasta llegar a Canarias. Insisto, una agenda, un documento que es un documento de la sociedad canaria, un documento que tanto el anterior grupo de gobierno del Gobierno como del Gobierno de Canarias, como este grupo actual consideran documentos estratégicos para el desarrollo económico, social y ambiental de Canarias. Comentarles que esta Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible tiene una estructura muy similar a la Estrategia de Desarrollo Sostenible española, como es evidente, debe de estar alineada con esta estrategia nacional. Y esa Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, pues, ha definido, la sociedad canaria ha definido nueve retos región que deben de ser trabajado a través de nueve políticas aceleradoras, 49 prioridades de actuación y 316 metas. Esta es la agenda que quiere la sociedad canaria hasta el año 2030. Igual que las tres dimensiones del desarrollo sostenible son la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica, estas tres dimensiones, incluida con una dimensión relacionada con la gobernanza pública y la dimensión cultural, nos lleva a definir por cada una de estas dimensiones los diferentes retos región, políticas aceleradoras y prioridades de actuación que están incorporadas dentro de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Y en los últimos dos o tres minutos que me quedan, aquí pueden ver, por ejemplo, ejemplos de retos de cada una de las dimensiones de sostenibilidad. Y las metas también canarias son metas perfectamente cuantificables. De hecho, comentarles que el propio ISTAC en un grupo de trabajo está trabajando también para mejorar estas metas. Tenemos valores objetivos hasta el 2025 y valores objetivos hasta el año 2030. Quiero acabar en el minuto y medio que me queda, comentarles que hay una serie de herramientas y de elementos que tiene la gobernanza en la Agenda Canaria 2030. Está el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible y la Plataforma Multiacto de la Agenda Canaria 2030. Me gustaría pararme aquí. Ahora les pondré el enlace para poder acceder a la Plataforma Multiactor porque es un foro de diálogo que queremos seguir promocionando entre aquellas personas que no la conozcan. Actualmente ya somos más de 700 personas y entidades que estamos en esta plataforma, en donde hay hasta nueve foros que pueden seleccionar y ahí se intercambia información, documentos, informes, eventos, etc. Entonces, recomendamos que puedan, por supuesto, inscribirse. Ahí tienen un código QR y si no, no se preocupen que ahora en el chat les enviaré el enlace. Comentarles que, como les decía, la próxima formación online está pendiente de confirmar que sea el 13 de diciembre. Lo avisaremos a través de las redes sociales de la Agenda Canaria 2030 y a través de la propia Plataforma Multiactor la confirmación definitiva de esta fecha de la próxima formación online. Y poco más, cualquier tipo de duda que tenga que ver con la Agenda Canaria, con la Agenda 2030, etc., pueden enviárnosla a la dirección de correo electrónica que está en pantalla. Así que, después de esta píldora sobre la Agenda 2030 y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, pues me gustaría ya presentar al siguiente ponente que nos va a trasladar un aspecto práctico de esta participación ciudadana. Luis Mazorra es el director de Sostenibilidad y es profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y él ha participado en diversos artículos científicos, proyectos de investigación, de modelización, de predicción, integración, sobre todo en redes de energías renovables, que es su especialización. Hace muy poco que tiene el cargo de director de Sostenibilidad en la Universidad de Las Palmas y va a participar en la ponencia que ha denominado el proceso participativo para la implantación de sistemas de movilidad personal en el campus de Tafira. Luis, bienvenido. Ya sabes que más o menos, porque además sé que tienes una agenda apretada luego. Tienes unos 20 minutos aproximadamente, Luis. Vale, gracias Alberto. Bueno, buenos días a todos. Voy a ponerla a compartir la pantalla. Se ve la presentación, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí, sí, se te escucha y se ve ahí. Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a Alberto y a Octavio por invitarme a participar en este webinar. Gracias, señor. Y bueno, como decía Alberto, yo voy a presentar un proceso participativo que se hizo dentro de la estrategia de movilidad del campus de Tafira. Se hizo en el año 2022. Realmente el proceso participativo forma parte de un proyecto más grande, como digo, es la estrategia de movilidad sostenible. No solo del campus, la estrategia, pues se buscaba hacer una estrategia de movilidad sostenible dentro de toda la universidad, para lo cual, bueno, pues primero se tuvo que hacer un estudio técnico, luego se realizaron encuestas y por último un proceso participativo. Ahora explicaré un poco más con detalle cada uno de los pasos. Decir que esta estrategia que se planteó viene un poco por la próxima ley de movilidad, que creo que todavía no está aprobada, bueno, pero se plantea la posibilidad de que los grandes centros de trabajo y grandes centros de que muevan a gente, pues tengan que tener en su organigrama un plan de movilidad para mover a todas las personas que durante el día tienen que acceder a esos grandes centros de trabajo. Entonces, esta estrategia lo que buscaba era realizar un plan de acción, ¿vale? Y bueno, pues se busca sobre todo poder racionalizar los desplazamientos, favorecer, pues que el uso más racional del coche, todo esto iba planteado siempre para que se utilizara más el transporte público y menos el vehículo privado, y luego en movilidad, en los campus que se permita, ahora haré una breve introducción de los campus de la universidad para que se entienda en qué, se entienda el proceso participativo donde estábamos trabajando, pues favorecer, pues, vehículos de movilidad más sostenible de personal, tipo bicicleta, patineta, en algunos de los campus para llegar hasta él y en otros, pues, para la movilidad interna. Y luego también, pues, se buscaba, pues, fomentar la participación y la sensibilización de la comunidad universitaria, de manera que se pudieran realizar acciones que después sirvieran para que la gente se concienciara en su día a día con respecto a la movilidad. Bueno, en la metodología, pues, como decía, intentaré no enrollarme con la primera parte, que es la estrategia más técnica, aunque tengo que presentarlo para poder entender un poco al problema al que nos enfrentábamos. Decir que lo primero que se hizo fue un análisis, primero se estudió, pues, otras, qué es lo que habían hecho otras universidades, se estudiaron, bueno, varias universidades, la Universidad de Bolonia, la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene un plan de movilidad muy, muy ambicioso. Posteriormente, se realizaron visitas técnicas a, sobre todo, los cuatro grandes campus de la Universidad de Las Palmas, ahora las explicaré. Después se hizo una encuesta de movilidad entre toda la comunidad universitaria, de la cual se sacaron bastantes datos. Y, por último, se hizo un proceso participativo que intentaré explicar un poquito con más detalle, y, sobre todo, pues, me basaré en los, sobre todo en las medidas que proponían, que se propusieron durante ese proceso participativo. Bueno, una vez se tuviera toda esa foto del estado de la movilidad y las propuestas de movilidad de la Universidad de Las Palmas, pues, se plantearon los objetivos del plan de acción para, posteriormente, poder hacer un plan de acción, o sea, elaborar un plan de acción de la universidad. Y ya después, pues, realizar un seguimiento y una implementación de ese plan de acción. Es decir que, los puntos tres y cuatro estaríamos ahora mismo en el punto de elaboración de ese plan de acción y de implementación. Es verdad que, en paralelo, se han ido implementando algunos de los puntos que nos indican en el proceso participativo. Bueno, la presentación va más sobre el campus de Tafira, pero un poco para, bueno, supongo que muchos la conocerán, pero como a lo mejor algunos no conocen la Universidad de Las Palmas, pues, decir que hay cuatro grandes campus. El campus del Obelisco, que está en medio de la ciudad de Las Palmas. Ese campus tiene acceso con vehículos privados sin problema, aunque las zonas de aparcamiento fuera del campus para los estudiantes no son muy adecuadas. El acceso peatonal no es precisamente muy adecuado debido a que hay varias zonas que están bastante invadidas por el vehículo privado, pero sí que es verdad que es una zona que está bien conectada con el transporte urbano. Tanto en línea de guaguas como la futura Metro Guagua pasará cerca de ese campus y permitirá la conexión con bicicletas desde su recorrido. El otro campus que está también en la ciudad de Las Palmas, un poco más saliendo de la ciudad, es el campus de San Cristóbal, donde está la parte de ciencia de la salud. Se encuentra al lado del hospital insular y del materno infantil. Ese campus también tiene acceso de líneas de transporte urbano, públicos, colectivos, y va a estar también dentro del recorrido de la Metro Guagua, lo cual en ese sentido estará bien comunicado, pero es un campus que el aparcamiento también es muy complicado, tiene muy poco aparcamiento para vehículos privados, y el acceso peatonal y en bicicleta, bueno, pues es bastante mejorable actualmente. El campus que se encuentra fuera de la ciudad es el de Montaña de Cardones, que está en la carretera del norte. Este es el más complicado para el acceso, que no sea por vehículos, tanto transporte público como privado. De hecho, no existe posibilidad de acceso si no es mediante transporte público, aunque el transporte público queda a 500 metros del campus, pero bueno, tiene líneas de global que llegan hasta el campus y el acceso con vehículo privado es bastante sencillo. Bueno, el campus en el que nos vamos a centrar hoy es el campus de Tafira, decir que está a las afueras de Las Palmas, de camino a Santa Brígida. Entiendo que muchos lo conocen, pero para que se entienda el general de toda la presentación, bueno, el campus está en una zona, tiene alrededor de unas zonas residenciales, pero al encontrarse a 10 kilómetros de la ciudad de Las Palmas, su acceso es prácticamente inviable si no es mediante transporte público o privado. El acceso mediante bicicleta o caminando se hace muy complicado, excepto de los pocos barrios que hay justo alrededor del propio campus. Es verdad que se encuentra muy bien conectado, tanto para el transporte público como privado, porque la circunvalación pasa muy cerca y la carretera del centro también, y tiene un montón de accesos, pero el acceso mediante vehículo personal no es viable. El campus tiene 11 edificios, entre residencias, centros de investigación, edificios de aula, centros deportivos, y, bueno, después haré un resumen de la cantidad de gente que se mueve por el campus. Bueno, en el estudio técnico se estudió, pues, primero el acceso por vehículo, ya he dicho que está bastante bien conectado, y además el campus dispone de 10 bolsas de aparcamiento. Esto, bueno, es bueno para el acceso al campus, pero, bueno, después veremos que es una debilidad en cuanto a fomentar el transporte público, porque hace muy atractivo venir con tu vehículo privado al campus. No hay problema de aparcamientos ni para profesores ni para alumnos. Tarda un poquito más en encontrar aparcamiento, pero no es excesivo. Bueno, está bien conectado por líneas de guaguas, tanto de las guaguas municipales como de las líneas interurbanas de global. Ahora me centraré un poco porque está bien conectado, tiene bastantes líneas, pero en cuanto a la frecuencia y lo que se tarda en llegar al campus, sí que hay quejas y tanto en las encuestas como en el proceso participativo sale a la luz que el problema del uso del transporte colectivo es precisamente eso. Bicicleta, pues, como decía, no se puede llegar en bicicleta, o es muy difícil llegar en bicicleta. Y en la movilidad interna, porque es un campus bastante grande, en el momento del estudio no existían ni carriles bici, ni zonas 30, ni estaba señalizado decir que a raíz del proceso participativo sí que se ha mejorado la parte de circulación interna de bicicleta. Ya pondré el ejemplo un poco de lo que se ha hecho, pero sí que existe ahora zonas 30 y está delimitado la zona del uso de la bicicleta. Y los peatones, pues, bueno, pues, la movilidad tiene, dentro de los peatones, tiene ciertas deficiencias en cuanto al ancho de las aceras, en cuanto a la amabilidad del lugar. Es un lugar que además no tiene muchas sombras, con lo cual, en esto, ahora mismo que está haciendo, ha hecho mucho calor y, pues, no es muy agradable para pasear, sobre todo porque además entre los dos puntos más extremos del campus hay una diferencia de altura bastante importante. Y, bueno, decir que, como decía, un poco del transporte colectivo, bueno, este es un cuadro de las líneas de guaguas municipales, son cuatro líneas, de global hay 11, pero, bueno, para no enredarme con este tema, pues, decir que las frecuencias sí que son cada 20, 35 minutos en la mayoría de ellas, excepto en una de las líneas, pero muchos de los usuarios, bueno, se quejan que después, a la hora de llegar, o lo que tardan en llegar hasta el campus, pues, es bastante. Además, las paradas dentro del campus están bastante bien distribuidas y ese no sería una de las debilidades. Bueno, una vez se acabaron las visitas técnicas, cada uno de los campus teníamos, pues, los datos de movilidad o de las posibilidades de movilidad que tenían, se realizaron encuestas. Las encuestas se hicieron en el 2022, ¿vale? Aquí, bueno, pongo, están los datos de 2022, porque fue cuando se realizó la encuesta, es decir, que pone que hay 14.700 estudiantes, bueno, perdón, 12.400 estudiantes, 14.700 en total, contando personal docente y personal administrativo. Ahora, en los últimos datos de este año, somos un poquito más, con lo cual habría que tener eso en cuenta a la hora de seguir con el plan de acción. Somos alrededor de 19.000 estudiantes ya, o sea, que ha aumentado bastante con respecto a los datos de la encuesta. Pero, bueno, la distribución sigue siendo medianamente parecida, de 80 y pico por ciento de estudiantes y un 10 por ciento de personal docente y un 6 por ciento de personal administrativo. Bueno, la encuesta se realizó con 1.200 personas, un poco respetando la distribución de personas, tanto de estudiantes como el porcentaje de estudiantes, docentes y personal administrativo que hay en el campus. Y, bueno, en los cuadros que ven, pues, se puede, se ha puesto, pues, dentro de, en cada uno de los grupos de personas, decir, pues, hacia dónde se mueven, ¿vale? Vemos que el campus de Tafira es, con diferencia, el que mayor gente mueve, tanto en estudiantes como en personal docente, como en administrativo. Y seguido del personal de, perdón, del campus de la Obelisco. Entre los dos, que, entre los dos, decir, que suman, pues, prácticamente el 80 por ciento de la movilidad, ¿vale? Es decir que, por eso también nos hemos centrado en el campus de Tafira en este proceso. Aparte de que nos hemos centrado en el campus de Tafira, porque en el proceso participativo queríamos que un poco la gente planteara posibilidades de movilidad interna dentro del campus y es el único que permite movilidad interna dentro del campus. Pero, bueno, también es que el principal problema de movilidad de la universidad está en el campus de Tafira y el campus del Obelisco. Bueno, en cuanto al modo más utilizado para acceder, ¿vale? Aunque parezca que estoy diciendo que es el transporte privado, ¿no? Es el método de, o sea, las universitarios vienen, en su mayoría, vienen en guagua, un 53 por ciento van en guagua, frente a un 39 por ciento que utilizan el vehículo motorizado privado. Y si, pues, nos centramos por campus, el campus de Tafira tiene, respeta ese porcentaje, la mayoría de la gente utiliza la guagua en 55 por ciento, frente a un 36 por ciento. Y en el campus del Obelisco se nota un poquito más de acceso por transporte público, porque, bueno, al encontrarse en el centro de la ciudad, pues, su acceso es mucho más sencillo y permite, pues, una mayor movilidad en transporte urbano. Por otro lado, pues, decir que en el campus de Tafira, centrándonos en el campus de Tafira, el modo de transporte más usado por los estudiantes, si nos vamos entre estudiantes, docentes y... Luis, te acabas de quedar sin... me refiero a que te has tocado el mute y te has silenciado. ¿Te has silenciado? ¿Ahora? Sí, sí. ¿Hace mucho que estoy hablando solo? No, no, no. Ahora no, no. Vale, bien. Vale, vale, pues, sigo. Entonces, bueno, estaba diciendo que por... por grupos dentro de la universidad, pues, decir que los alumnos son los que más utilizan la guagua con un 63% frente a un 36% que utiliza el vehículo motorizado y el personal docente y el administrativo utilizan... un 90 y un 84% utilizan el vehículo privado motorizado, con lo cual, bueno, pues, hay que hacer también una labor de concienciación dentro del personal para utilizar mayor cantidad del transporte público, mientras... y el nada más que un 10% y un 17% en el caso del personal administrativo utiliza el transporte... el transporte público. Eso en el campus de Tafira, de... ya centrándome un poco en el campus de Tafira. Bueno, eh... entre los encuestados, vale, decir que los que utilizan el coche, un 63% dice que lo hace sin acompañante, perdonen que dé tantos datos, pero es un poco para situar cuáles son los hábitos de la comunidad, ¿no? O sea, el estudio... había que estudiar un poco cuáles son los hábitos de la comunidad universitaria para poder después preguntar cuáles eran los... las posibilidades que teníamos. Son, pues, como decía, un 63% lo hace sin acompañante, mientras un 26% utiliza un solo acompañante y solo un 8% pues van con dos o más acompañantes. Bueno, eso hace que la ocupación media de un vehículo en la universidad sea de 1,43 personas. Bueno, y aparte, pues, bueno, llegar al campus no es muy complicado, sobre todo de Las Palmas de Gran Canaria se tarda alrededor de 10, 15, 18 minutos, pero desde fuera de la ciudad pues más o menos depende del municipio del que se venga pero en torno a unas medias de 26, 30 minutos se puede acceder al campo. Bueno, decir que se preguntó a la gente que utilizaba el vehículo privado por qué no utilizaban el transporte público, bueno, y aquí por eso decía antes cuando hice referencia que había bastantes líneas, pero aquí, bueno, pues, el 50 y el 50,5% de los que usan, de los que no usan el transporte público pues dicen que es porque no, o sea, es que no tienen, no hay una frecuencia adecuada para utilizar ese transporte. Otros, el 37% dicen porque tienen que hacer transporte, es decir, hay un gran porcentaje también que no es solo por la frecuencia sino porque no hay una línea que les traiga directamente al campus sino que tienen que hacer transbordos y los transbordos no son adecuados y un 35% también contesta que porque no tiene datos, o sea, que no tienen información suficiente de las líneas, de las frecuencias y de las líneas. Bueno, es decir, que algunos de los que contestan, 30% dicen que podría venir en Huawei pero que utiliza el vehículo. Bueno, en cuanto al número de coches para magnificar realmente el problema del que estamos hablando, estos son datos de 2022, actualmente, pues como he dicho, hay más estudiantes, entiendo que el número habrá subido, pero el campus de Tafira mueve en torno a 2.000, o sea, casi 3.000 coches al día, y el campus del Abelisco alrededor de 880 coches al día, con lo cual estamos hablando de un problema bastante grande de movilidad urbana, sobre todo en vehículos privados. Bueno, esto es en cuanto a la foto de los datos de la universidad, decir que posteriormente a recabar todos estos datos, ya sea con visitas técnicas y con las encuestas, se hizo el proceso participativo, se estuvo durante dos meses realizando el proceso participativo, y bueno, se consultó a toda la comunidad para que pudieran realizar aportaciones para optimizar y mejorar su desplazamiento de forma más sostenible. Para entender que el proceso participativo, lo que se trataron, se trataron varios puntos, era, las preguntas que se hacían a los que participaron fue, ¿qué dificultaba la implantación de sistemas de movilidad en el campus de Tafira? ¿Qué medidas consideraban que se podían adoptar para la implantación de los mismos? ¿Y dónde consideraban que se podrían instalar estaciones de patinetes y bicicletas para la movilidad interna? ¿Cómo se planteó? Primero se hizo una presentación de lo que era el proyecto de Campus Cero Emisiones, que fue donde estaba englobada esta acción, ¿vale? Posterior, para que la gente conociera lo que era el proyecto, qué se buscaba con la estrategia y a dónde se quería llegar. Posteriormente se realizaron varias sesiones de trabajo tanto con estudiantes como con personal administrativo como con personal docente de la universidad y se realizaron varias sesiones en las que todos los participantes pudieron dar sus opiniones y sus inquietudes sobre la movilidad tanto interna como para llegar hasta el campus de Tafira. Y por último, un poco la acción un poco diferente que se realizó en este proyecto fue un bici mapeo del campus de Tafira que ahora explicaré un poco con más detalle aunque el proceso participativo del bici mapeo consistió en utilizar bicicletas eléctricas de las de citicletas de las de empresas citicletas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo que se buscaba era pues hacer rutas de utilización del campus en bicicletas para que los usuarios pudieran pues opinar sobre las mejoras tanto en el diario como en las paradas como donde creían que pudiesen estar las paradas e incluso pues como podrían organizarse todo lo que es la circulación de las bicicletas por el campus si son con bicicletas eléctricas ya dije que el campus tiene una diferencia de altura importante hay una zona un poco que tiene una una cuesta bastante importante y las bicicletas eléctricas son pues claves para poder implantar el uso de la misma y luego las sesiones de trabajo pues se clasificaron se hicieron varias sesiones y para clasificar un poco las propuestas en cinco bloques distintos se preguntó a los usuarios sobre espacios peatonales movilidad en bicicletas y vehículos de movilidad personal movilidad en transporte público colectivo movilidad en automóvil y aparcamiento es decir se preguntaron sobre cinco bloques para que los usuarios o sea los participantes pudiesen dar sus opiniones del estado actual y sobre todo también propuestas para trabajar en un futuro bueno decir que en el que durante el proceso la verdad que las opiniones en algunos casos sorprenden porque van a o por lo menos a mí me sorprenden porque van en la línea en la que queremos trabajar que es de intentar evitar el uso del vehículo privado y con medidas pues bastante ambiciosas bueno en cuanto a los espacios peatonales decir bueno son un montón de propuestas no quiero tampoco leerlas todas para que no sea un poco muy coñazo Luis perdona sabes que estás más o menos ya en el tiempo vale me quedan nada más que las propuestas y las dos o tres cosas que se han que se han propuesto ya lo lo corto además me tengo que ir yo también así que se proponía pues mejorar la movilidad en el campus vale crear poner más bancos que los que el campus fuera más amable para el transporte a pie se propone reforestar una zona del campus que es una zona que está alrededor de los campos de fútbol para que sea más amable circular y también dicen que la seguridad en algunos casos sobre todo cuando no hay luz es inadecuada en cuanto a la movilidad con bicicletas pues muchos de los participantes decían que eliminar que querían eliminar la circulación directamente eliminar la circulación de vehículos privados dentro de lo que es la zona del campus que se señalizara que se crearan zonas 30 y 20 para el uso del patinete del peatón y de la bicicleta y asfaltar para que la circulación fuese más fácil en algunos casos hasta se propuso que se pusieran carritos de golf eléctricos para la movilidad dentro del campus pero bueno y lo que de todas maneras lo que más decía la gente era evitar el uso del coche que querían que dentro del campus se reglamentara el uso del vehículo privado en cuanto a transporte público como les decía se quejaban sobre todo de la en una ampliación de trayectos y horarios y sobre todo una frecuencia en cuanto a la movilidad del automóvil pues se proponía que los trabajadores tuvieran un libre acceso pero que se crearan pues ciertos tramos en los que los alumnos y personal externo pues no no pudieran circular por el campus y que se sobre todo lo que más sorprendió es que decían pues de crear aparcamientos externos a la propia al propio campus para evitar el uso del coche en el interior es decir que la gente aparcamientos disuasorios en los que la gente pues llegara dejara su vehículo y después dentro del campus se moviera con bicicleta o con movilidad interna pues una guagua también de movilidad interna en bueno en las propuestas de aparcamientos pues como estaba comentando pues de incluso se llegó a proponer cobrar por estacionar al interior en cuanto bueno a raíz de todo este de todos estos datos se hizo un análisis de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades para y posteriormente pues se establecieron varias propuestas en el en las líneas estratégicas vale una en el caso de establecer es crear una un ente que gestionara la movilidad dentro del campus en cuanto a la mejorar la accesibilidad se propuso en la estrategia pues que que hubiese mejorar la vamos mejorar la red peatonal del campus y aumentar la superficie dedicada al peatón las superficies verdes mejorar la posibilidad de moverse con bicicletas y patinetes dentro del campo esas acciones se han hecho ahora pondré un par de fotos de los aparcamientos que se han creado en cuanto al transporte colectivo decir que bueno se propuso y se entre los en el proceso participativo en cuanto a lo de la información pues se propuso se propuso en algunos casos decir una plataforma donde se informara de los horarios de cuánto queda para la que pase la siguiente guagua pero que fuera global o sea que fuese compartido entre global y guaguas municipales para el acceso al campus que el universitario pudiese saber qué vehículo podía utilizar además de bueno mejorar las frecuencias y de mejorar la accesibilidad de los propios transportes públicos en cuanto al uso razonable del vehículo privado se propuso también desarrollar aplicaciones de carpooling para mejorar los ratios de compartir el vehículo privado es decir que venga más gente en un solo vehículo y mejorar los estacionamientos en la vigilancia y el estacionamiento de las bicicletas y bueno poder fomentar la participación también se propuso para poder y que hubiese que hubiese una participación constante del personal de la universidad y de los estudiantes para mejorar estas estrategias de movilidad bueno posteriormente bueno lo que se ha intentado ir implementando pues se puso una una guagua automática una prueba piloto de una guagua autónoma que es un proyecto con la DGT con la universidad y global también se mejoró las paradas de bicicletas se instauraron seis paradas de bicicletas en el campus de Tafira eléctricas con citicletas y bueno también se ha fomentado el uso de las motocicletas eléctricas con la empresa Love Sharing que bueno como ven ahí pues ya el campus esos son los puntos rojos son donde dejan las motocicletas eléctricas y vean que el campus pues están los alumnos cada vez más utilizan ese transporte para llegar hasta el campus bueno y perdonen por alargarme ya he terminado muchas gracias Luis y felicidades por el por el trabajo realizado por la universidad de las palmas la verdad totalmente alineado con uno de los retos región que tenemos en la agenda canaria de desarrollo sostenible el reto región 7 que habla precisamente de afrontar estos retos demográficos y territoriales y con prioridades de actuación concretas como la 7-1 que habla precisamente de movilidad sostenible bueno pues hemos visto efectivamente esta experiencia tienes algunos agradecimientos y algunos comentarios en el chat Luis pero en principio no hay ninguna pregunta si hay alguna sabemos que tienes que ausentarte ahora por una reunión si hay alguna pregunta pues ya se la trasladaremos a Luis para nos comenta Juan Manuel muy rápidamente si puedes aportar datos de participación en las campañas no sé si los tienes Luis no los tengo no dispongo de ellos sé que en las encuestas participaron 1200 personas pero en las campañas del proceso participativo no tengo datos de cuánta gente participó vale perfecto bueno pues muchas gracias Luis por tu presencia y por compartir este proyecto de participación ciudadana que contribuye también a la agenda canaria de desarrollo sostenible gracias bueno muchas gracias por invitarme y perdonen porque me tengo que ir en tres minutos tengo que estar en el otro lado del rectorado pero bueno perfecto muchas gracias bueno muy bien hasta luego bueno pues vamos con un poquito de retraso pero vamos a intentar recuperarlo a continuación pues les quiero presentar a Laura Brito ella es cofundadora del proyecto barrios orquestados la actividad musical le viene desde muy pequeña verdad Laura porque desde casi con cuatro años inicias los estudios musicales gracias a tus padres y te formas en Las Palmas te vas a Madrid a Londres a Alemania y en el 2010 obtienes el grado profesional en la especialidad de violín con matrícula de honor además en el conservatorio profesional de Las Palmas de Gran Canaria has hecho un montón de cursos de violín música de cámara pedagogía y todo eso pues te ha llevado a fundar junto a tu padre a José Brito este proyecto músico social que mucha gente llevamos siguiéndote desde hace mucho tiempo que se denomina barrios orquestados ahora mismo eres profesora de violín y viola y también maestra en educación musical temprana coordinando estas dos sedes Laura va a participar en la ponencia que ella ha denominado barrios orquestados pedagogía musical desde lo social y más o menos tienes hasta las hasta las once y media Laura cuando tú quieras pues lo primero agradecerte las palabras Alberto y también agradecer las palabras a Octavio que nos dedicó al principio efectivamente soy de profesión violinista pero de carrera universitaria hice educación infantil me desvinculé un poco de la parte del aprendizaje del instrumento por cuestiones artísticas y mi manera de vincularme siempre con la música ha sido el proyecto barrios orquestados voy a compartir pantalla que es aquí a ver un momento perdón listo se ve bien espérate ahora se está vale pasa a la siguiente página para confirmar que todo bien sí venga cuando quieras pues voy a empezar nos gusta empezar siempre con un vídeo que les haga un resumen de lo que hemos hecho estos últimos pues casi 12 años en el proyecto de barrios orquestados ahora mismo no lo ahora nada nada ¡Gracias! Barrios Orquestados es un concepto, un proyecto que pretende generar comunidad. Comunidad a través del arte, comunidad a través de la música en particular y eliminar todos los sesgos de desigualdad social que a veces impiden acceder a las ofertas culturales. La misión de Barrios Orquestados es que crezcamos como personas. Comunicando y enseñando a través de la música. Para demostrarle a la sociedad que la periferia tiene mucho talento. Estamos en 10 barrios diferentes de 4 islas, de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, además de una expansión en Honduras y en Chile. Lo mejor de Barrios Orquestados somos las personas que formamos parte de él. Transmitimos a los alumnos, siempre que podemos, seguridad. Y gracias a eso creo que hemos convertido a personas sensibles, empáticas y orgullosas de sí mismas. ¡Corre! Cuando llegué no pensé que fuese a encontrar mi camino y mi futuro profesional. Aquí encontré mi pasión y mi hogar. No es solo un proyecto músico-social. Ha sido ya el propulsor de mi carrera profesional y personal. Nunca pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí. Nuestra idea era estar tres meses en el barrio de Tamara Aceite. Llevamos 10 años. Esa idea que en un principio pensábamos que iba a durar un par de meses, porque así lo habíamos planteado, fue tomando una forma que igual nos sorprendió a todos los que estábamos en aquel momento. Estoy orgullosa de pertenecer a Barrios Orquestados. Orgullosa de perseguir la inclusión social. Orgullosa de formar parte de esta familia. Orgullosa de pertenecer a este proyecto, en el que están las familias, nuestros barrios y canarias. Muy bien, esto solo ha sido como un mini resumen de todo lo que estamos haciendo y de lo que hacemos a día de hoy en el proyecto. Me encantaría adelantarles que vamos a hacer como un mini resumen de lo que han supuesto estos 11 años, porque si me pusiese a contar todas las experiencias que hemos vivido, estaría aquí 11 años más, contando año por año, pero agradecida de tener este espacio. Vamos a empezar con la presentación para facilitarles un poco que entiendan cómo funciona. Y un momento, perdón, aquí. ¿Ven todos en la pantalla la presentación para quedarme tranquila? Sí, ahora mismo estamos viendo YouTube, no estamos viendo la presentación. Vale, ahora, ¿verdad? Sí, ahora. Nuestro lema desde hace 11 años es que mientras haya música hay esperanza. Consideramos que es una herramienta fundamental para hacer a las personas y a la humanidad y a la sociedad un poco más empática y afectiva con todo su entorno. La música es solo la herramienta que usamos para trabajar mil conceptos transversales y en sí como el principal que diríamos que es el amor. Desde hace 11 años fue el amor lo que nos impulsó a crear este proyecto a mi padre y a mí. Mi padre es José Brito, él es director de orquesta, es compositor, poeta, o sea, todo lo que le pongan delante como artista lo es. Y culturalmente vimos que había un vacío en el archipiélago Canario, más concretamente en ese momento en la isla de Gran Canaria, para que personas que vivían en barrios periféricos, de Las Palmas en este caso, pudieran acceder de manera completamente gratuita a una formación musical. Ya hace 11 años que concretamente empezamos esta actividad en el barrio de Tamaraceite, más concretamente el 9 de abril del año 2012, y la idea es crear coros y orquestas de cuerda frotada y viento madera en barrios periféricos donde la situación es de vulnerabilidad, ya sea por una cuestión económica, social o cultural. La idea de crear orquestas es porque creamos comunidad con esta creación de orquestas. Si diésemos clases individuales, que no es el caso, no tendríamos quizás esta manera tan efectista de llegar a tantas personas a la vez. Ahora mismo estamos hablando de casi 2.000 personas beneficiarias del proyecto. En un alcance así como geográfico estamos en 3 países. Estamos en España, pero también estamos, como decíamos en el vídeo, en Honduras desde el año 2018 y en Chile del 2019. Un poco por hacerles un mapa y que entiendan en todos los sitios en los que estamos, les hemos hecho este croquis. Estamos en 5 islas porque nombramos San Borondón, que es una isla imaginaria donde damos clases de manera online. Y llegamos más a 80 barrios en 4 islas en las que estamos físicamente presentes. Estamos en Gran Canaria y les digo los barrios. Estamos en el barrio de Tamaraceite, en el barrio de Conosur, en Risco de San Nicolás, en Ciudad Alta, en el barrio de Guanapteme y en La Isleta. Estamos en 3 sedes en la isla de Tenerife. Estamos en el barrio de Ofra, el barrio de La Cuesta y el barrio de Añaza. 2 sedes en la isla de Lanzarote, que estamos en los barrios de Argana y Altavista. Y ahora hace ya 2 años estamos en 2 sedes en Fuerteventura, que estamos en el barrio de El Matorral y en el barrio de El Charco. La idea es crear orquestas, como les decía al principio, de instrumentos de cuerda frotada. Sí, es verdad que el viento madera empezó hace muy poquito en el barrio de Ginámar porque vimos una necesidad de aumentar lo que sería una orquesta sinfónica, pero en un principio la idea era crear orquestas de cuerda frotada porque los instrumentos entre sí son muy parecidos, el violín, la viola, el cello y el contrabajo. Estas 4 especialidades son los 4 instrumentos de madera, los 4 se tocan con el arco, que es con lo que frotamos las cuerdas, y todas estas especialidades tienen también 4 cuerdas. Lo único que cambia es el orden de las cuerdas. Entonces, es una metodología que se puede llevar de una manera muy natural a otros países porque la metodología está como muy organizada, muy ordenada. Esto lo hemos conseguido con un equipo de profesionales con mucha vocación social, yo digo que son muy empáticos efectivamente, porque está formado casi por 40 personas, oscila a las 40 personas, y somos profesionales de diferentes ámbitos, no solo hay músicos. En este caso, hay un 83% del equipo que se dedica a la parte instrumental, hablamos de especialistas en cuerda frotada, especialistas en viento madera, en formación complementaria, luego personas voluntarias, músicos voluntarios que vienen a participar con nosotros en los conciertos, y alumnado que ya después de 11 años tiene las habilidades y las herramientas y son ahora mismo profesores del proyecto. El otro porcentaje, el 17%, es un equipo que se divide en 4 partes, ¿no? Como en 4 cubículos. El primero es la parte administrativa, que les explicaré un poco más adelante, luego hay una parte de comunicación, redes sociales, todo lo que nos piden sobre las radios, televisiones, y un poco hacer una difusión correcta del proyecto. La producción, que es casi la parte fundamental del proyecto, porque es quien nos ayuda en todo momento a seguir como los pasos adecuados. Y después, por último, toda esta organización, ahora mismo tenemos a 4 profesionales dedicados al trabajo social, al trabajo con la familia, a la resolución de conflictos, a la posible búsqueda de ayudas de becas alimenticias o becas en las guaguas municipales para que puedan transportarse. Un poco son las que ayudan a las familias y a los alumnos a intervenir de una manera quizás más productiva y más eficiente, pues, en todas estas historias, ¿no? En estos papeleos que a veces a las familias les cuesta un poco manejar. Nosotras tenemos una administración mixta. Tenemos ayudas de sectores públicos y tenemos ayudas de sectores privados. Fundaciones, asociaciones, empresas privadas que han querido colaborar con nosotros. Estamos hablando de más de 40 instituciones públicas y privadas que colaboran con nosotras, algunos desde hace muchísimos años, ya prácticamente 11 años, y otras que poco a poco nos vamos presentando a subvenciones, a convocatorias, y se nos ofrece un dinero para la implantación del proyecto en un barrio. A lo mejor es directo la ayuda para eso. O a veces la ayuda simplemente es para repartirla de manera equitativa en todos los barrios del archipiélago canario, que es lo que solemos solicitar porque es lo que nos hace falta en su mayoría. Como les explicaba, la metodología, para que no es músico, voy a intentar explicárselo de la manera más pedagógica posible. Si yo les digo que damos clase de violín, viola, axelo y contrabajo, lo primero, aunque no seamos músicos, lo primero que se nos viene a la mente es la música clásica, la conocida como música clásica, la que toca una orquesta sinfónica o una orquesta filarmónica y la armónica en el auditorio Alfredo Kraut. Lo que hacemos nosotras es utilizar estos instrumentos como herramienta para darles a ellos un repertorio musical que es mucho más atractivo. Les puedo poner miles de ejemplos, pero empezamos desde a lo mejor la música pop hasta la música de cantautor. El año pasado tocamos al final del concierto La Masa, del cantautor Silvio Rodríguez, hacemos músicas del mundo, intentamos educarles en un mundo quizás sin fronteras y la cultura y la música ayudan mucho para eso. Y por ejemplo, en este concierto del 19 de noviembre, que tenemos próximamente, el último tema que van a interpretar los alumnos y alumnas del proyecto, los beneficiarios del proyecto, es Hijo de la Luna, de Mecano, y de esta manera les hacemos a ellas partícipes. Fue una propuesta de una mamá del proyecto y hemos cumplido su sueño, como ella dice. Entonces, a partir de este lenguaje mucho más activo y mucho más personal con las alumnas cuando utilizas este tipo de repertorio musical, hacemos una metodología siempre de trabajo. Nosotras no damos clases individuales. En cada una de nuestras clases trabajamos en grupos de 20 niñas y niños divididos por edades. Es decir, por ejemplo, hay un grupo de 20 que oscila a la edad de 6 a 9, 10 años y otro grupo de 20 que oscila a la edad de 10 años hacia adelante. No tenemos límite de edad. Sí, es verdad que nos lo planteamos mucho porque no se le habla igual a una niña, un adolescente de 13 años que a otra de 18, pero intentamos que se sientan parte y les cotutorizamos para que los grandes sean tutores de los pequeños y hacemos ahí a lo mejor un trabajo en equipo que funciona bastante bien para que no se sientan menos, ¿no? Y no se sientan tampoco quizás como menos que los niños que tienen más edad, que las alumnas y alumnos que tienen más edad. Nosotros nos fundamentamos en tres pilares. Uno es la educación vocal. Nuestra formación es pura vocal porque es coral y es de memoria. No usamos partituras y no usamos sillas. Los violines y las violas están dando las clases siempre un tramo de una hora, no les tengo tres horas, es solo un tramo de una hora, pero las damos siempre de pie. Los únicos que se sientan en este caso son los instrumentistas de violonchelo, porque tienen que tocar el instrumento así, pero siempre son 20 niñas y niños o adolescentes que están de pie, que no tienen partituras y que se trabaja a partir de una pregunta y una respuesta de la profesora o del profesor. En mi caso, como decíamos al principio, yo soy coordinadora de dos sedes aquí en Gran Canaria, yo estoy dando clases ahora en el barrio de Guanateme, yo llego a mi clase, tengo 20 alumnas y alumnas frente a mí con sus instrumentos, yo les doy la información y ellos la repiten. Para que les suene muy familiar toda esta información que yo les doy con el instrumento, antes de tocarlo con el instrumento, lo cantamos. Siempre utilizamos la voz como herramienta de comunicación y en esas piezas que cantamos, no cantamos cualquier cosa, les ponemos una letra compuesta la mayoría de las veces por mi padre, por José Brito, que habla de un tema transversal. Nosotras podemos coger un tango y ese tango habla de la violencia de género. Cogemos un tema de una historia que va de un guepardo y una luna y de cómo el guepardo quiere estar continuamente alcanzando la luna y hablamos de la falta de comunicación de las aspiraciones y de la no realidad. Entonces, estos son solo mini ejemplos, hablamos de política, hablamos de los conflictos religiosos, culturales, de la guerra, hablamos de historia canaria y de cómo quizás debería haber más representación en nuestras escuelas públicas de todo lo que ha simbolizado la historia canaria en el mundo y de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, son metas a corto y largo plazo que consiguen que ellos estén todo el rato motivadas y motivados para llegar a un punto. Eso, todos estos dos pilares anteriores, son como el resumen del tercer pilar, que es la educación social. Es un espacio continuo de encuentro entre familias y alumnado. Las familias no están acostumbradas a ser partícipes de la educación de sus hijas y de sus hijos. Y nosotras, cuando les presentamos este proyecto, les decimos, así como de cara a cara, les decimos que no es un proyecto guardería. Ellos van a tener que estar implicadas e implicados de una manera muy activa en el proceso de aprendizaje de sus hijas y de sus hijos. Para que entiendan un poco durante estos 11 años todas las cosas que han pasado, pero para que entiendan la metodología y por qué quizás funciona de una manera tan eficaz. Lo primero, voy a empezar como de atrás para adelante, es que en la educación social nosotras damos clase a las familias beneficiarias del proyecto. Cada mamá o papá o abuelo o abuela, cada mayor de edad representante de una niña tiene que ir una vez a la semana a una clase que denominamos sensibilización musical. En esa clase, a las familias se les dan las pautas correspondientes para que entiendan cuál es el funcionamiento del proyecto y para que entiendan que tienen que ser partícipes de ese proceso de aprendizaje. La mayoría, o una minoría, me atrevo a decir porque tienen un poco de miedo y un poco de vergüenza, se queda en una segunda parte de esa clase para formar un coro. Un coro de voces, de mamás y papás, que participa en el concierto final de barrios orquestados, que participa en el concierto de noviembre, que es benéfico, y en el concierto de junio, que lo solemos hacer en un barrio, un polideportivo, de manera gratuita para todo el que quiera asistir. Entonces, ellos directamente, en esa pieza final, están participando con sus hijas e hijos, que están tocando los instrumentos y ellos están detrás cantando, cantando, pues en este caso, por ejemplo, que este mes de noviembre cantaremos Hijo de la Luna. Esas mamás y esos papás van a cantar Hijo de la Luna y sus hijas e hijos van a interpretarlo con el instrumento. En la educación instrumental, nos dividimos, quizás la clase se divide en varias partes, no solo tocamos el instrumento. Hay una primera parte que es un poco de concienciación corporal, hacemos ejercicios de respiración, hacemos una actualidad, por ejemplo, del año 2023, esa es una que a mí me gusta mucho, porque las alumnas y el alumnado me viene a clase con una información, con una duda de cosas que están pasando, cualquier cosa en el mundo, en Canarias o en donde sea, y nosotros debatimos de ese tema durante esos 10, 15 minutos principales de la clase. Luego tenemos una parte rítmica a la que le denominamos números sonoros, como les decía al principio, ellos no tienen partituras, ellos no saben leer lo que conocemos como un pentagrama, entonces vamos de poco a poco, de unigrama a pentagrama, enseñándoles cómo leer una partitura en un proceso bastante largo, porque en principio en el proyecto no les hace falta. Luego una parte vocal y auditiva que denominamos tono dinámico, que es un ejercicio en el que les enseñamos la escala conocida pentatónica, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y cada una de estas notas tiene un gesto, tiene un gesto con el cuerpo. Entonces el do, por ejemplo, simboliza el equilibrio, el mi, el autoestima, el la simboliza el cuidado personal, el abrazo a una misma, el conocerse, el do agudo significa el llegar a la meta, el si, la dirección, y así cada una de las notas tiene una simbología que permite al alumnado sentirse identificado con las notas que está cantando y de esta manera se hace de una manera, se hacen como mucho más, es muy artístico porque es muy lindo, es un baile al final, pero para ellas además es mucho más motivador porque entienden cada nota. Y luego por último, la última media hora de clase es la formación instrumental. Después de muchos años nuestra idea siempre es dar las clases grupales y los niños van cuatro veces en semana a clase. En los dos días de esa semana, por ejemplo, martes y jueves, va a una clase con la coordinadora y con una auxiliar que ayuda, que en este caso sería yo, por ejemplo, en Guanáctenes, pero luego lunes y miércoles ellos van a unas denominadas tiempos de hora de estudio. Esas horas de estudio, la idea es que ellos vayan al cole, estudien su instrumento, y si no han faltado de lunes a jueves, el fin de semana se lo pueden llevar a casa. Pero si en algún momento de lunes a jueves han faltado de una manera, no justificada, si quieren ir a un cumpleaños, pues ellos saben que no se pueden llevar el instrumento al fin de semana. Ellos tienen la elección de ir al cumpleaños o de ir a la hora de estudio, y ellos con su madurez o de madurez deciden por una de las dos cosas. En el caso de no haber fallado en ninguna de esos cuatro días, ellos pueden llevarse el instrumento al fin de semana. Y quienes gestionan esas horas de estudio son los familiares. Entonces, en esa clase social de sensibilización musical se hace un cuadrante de horas donde cada mamá y cada papá sabe qué día tiene que ir y qué día tiene que cuidar en esa hora de estudio. Esto es toda la parte grupal y después hay una mini parte individual que llevamos a cabo desde hace a lo mejor unos 7, 8 años a través de unas becas de estudio que nos han dado funciones privadas, en este caso, por ejemplo, DISA en Gran Canaria, que nos permite dar unas clases individuales a X alumnas o alumnos, sea por talento o por defecto, aunque suene mal. Si tiene una dificultad de aprendizaje, por ejemplo, o si tiene una discapacidad física por la que necesita una atención más especializada, pues durante una época, durante unos meses o unos años, si la cosa va bien, se le dan unas clases individuales para fomentar que no tenga tantas dificultades a la hora de dar las clases en grupo. Esto es un poco el organigrama, muy resumidamente, de lo que es el proyecto. Y ahora, a petición de mis compañeras también de comunicación, hemos querido, bueno, he querido de la manera más humilde posible, porque no soy especialista, hacer un hilo conductor con los objetivos de desarrollo sostenible de los que hablaban al principio. Voy a hablar de cuatro específicos. El primero es educación y calidad, que es el número 4. El segundo, igualdad de género, que es el número 5. El tercero, la reducción de desigualdades, que es el número 10. Y por último, ciudades y comunidades sostenibles, que si no me equivoco es el número 11. Lo que he pensado, para que sea de una manera un poco más atractiva, la especificación y la ejemplificación de cada uno de estos parámetros y objetivos, es ponerles unos ejemplos en estos últimos años, o en este último año 2022, si fuera posible, para explicar cada uno de estos objetivos y cómo consideramos que los hemos llevado a cabo. ¿Les parece bien? En la primera, por ejemplo, en educación y calidad, ay, perdón, ahora, en educación y calidad, que habla de garantizar una educación inclusiva para todas y todos los alumnos y equitativa en calidad, se nos ocurrió poner el ejemplo de la situación que se nos dio durante la pandemia por el COVID, donde nos replanteamos seriamente qué sería del proyecto Barrios Orquestados si las niñas y los niños no pueden acceder de una manera natural y justa al instrumento o a la educación del instrumento. Las clases online fueron un poco complicadas para todo el ámbito de educación, no es igual de personal, no es igual de directo, pero buscamos una fórmula después de casi dos semanas de confinamiento, estuvimos dos semanas de confinamiento reuniéndonos literalmente todos los días el equipo de Barrios Orquestados para buscar unas soluciones y se nos ocurrió la siguiente. Llamamos, muchas veces insistía insistentemente a la policía para que nos acompañara a poder salir de casa a las coordinadoras y coordinadores de los barrios en ese momento, poder coger una furgoneta, ir a los colegios públicos, conseguir el permiso para abrir ese colegio público en plena pandemia, coger todos los instrumentos de las niñas y de los niños, meterlos en la furgoneta e ir casa por casa repartiendo los instrumentos para que una vez los instrumentos estuviesen en su casita con su niña y niño, poder comenzar las clases online. Así estuvimos los meses de pandemia, fue una situación un poco arriesgada porque conseguir esos permisos fue complicado y entendíamos que al final era una cuestión de salud, no nos metíamos para nada con eso, pero también consideramos que es un derecho que si una niña o un niño está recibiendo una atención cultural y musical, que ese derecho de repente durante casi tres meses no se viese vacío, sino que había una motivación principal y no dejar solo, por ejemplo, que las alumnas y alumnos que sí tenían el instrumento en casa pudiesen dar las clases online, sino buscar una opción donde la equidad fuera la primera y poder entregar esos instrumentos a sus diferentes casas. El segundo, igualdad de género, la búsqueda, trabajarla, reforzar todo el rato la presencia de las mujeres, no sé si lo saben, pero en el mundo de la música es bajísimo, la presencia de mujeres tanto en orquestas como en dirección de orquestas o compositoras, el reconocimiento a estas mujeres culturalmente es muy, y es peligroso porque hay muchas mujeres que hacen barbaridad de cosas, pero no hay una representación que permita a otras mujeres, niñas en este caso, a querer estudiar o a querer formarse en esa especialidad. A mí me encantaría hacer un resumen de este tema, pero como proyecto feminista que somos, en todos los ámbitos trabajamos la igualdad de género. Hacemos actividades, hacemos talleres, damos charlas sobre las olas feministas y sobre la realidad de otras mujeres en otros países, hablamos continuamente de violencia de género, porque es algo que está como todos los días en las noticias y que las alumnas no entienden o les cuesta entender. Hacemos talleres pedagógicos para que entiendan lo que es la violencia y para que entiendan lo que es el maltrato o el abuso. Intentamos crear espacios de intervención, si hay alguna situación en la que una niña se ha sentido ofendida o quizás como acosada, fuera de barrios orquestados o dentro de barrios orquestados, que puede pasar y buscamos un espacio para hablar con su madre o con la directora del colegio o con el director y buscar una mesa redonda donde poder hablar de esto. Buscamos espacios donde puedan expresar situaciones reales que han vivido o situaciones que temen vivir para decirles cómo actuar en ese momento y cuáles son los pasos que tienen que llevar. Y por último, usamos continuamente el lenguaje inclusivo y creamos espacios seguros donde puedan expresarse con libertad. Todo esto en una meta a corto plazo, que es, como ven en la foto, la asistencia desde hacía muchos años a la manifestación del 8M y a la del 25N, que es la de contra la violencia de género. Ya casi terminando, hablando de la reducción de las desigualdades, se nos ocurría contarles la experiencia, sé que saben que estamos en Honduras y en Chile, donde la realidad de vulnerabilidad es altísima, y se nos ocurrió que al final una metodología tan eficaz podía verse mucho más quizás valorada en países donde la situación es la de pobreza absoluta y miseria, que es en este caso, por ejemplo, Honduras. Estamos ahí desde hace muchos años y la metodología se sigue con una participación muy activa, y nuestras alumnas y alumnos de Gran Canaria, de Tenerife, de Lanzarote y de Fuerteventura o de Chile, saben cuál es la realidad de Honduras. Hace, creo que fue este año, y si no fue este año, fue el año pasado, nos llamó la Cruz Roja para participar o para que le diésemos una idea de participación a través de talleres para niñas y niños menores de edad que estaban en situación de inmigración en la isla de Gran Canaria. Es difícil, porque nos pasó hace un par de años, en el año 2016, estuvimos en un campo de refugiados en la isla de Lesbos, en Grecia, y nos pasaba que las idas y venidas, salidas del país, eran todos los días. No había un grupo de alumnos con el que poder trabajar y que fuera seguido ese trabajo durante la semana. Entonces se nos ocurrió con la Cruz Roja dar un taller todos los viernes, fueron casi tres meses de talleres, donde le diésemos instrumentos directamente a esas niñas y niños. Llevamos violines y violas, porque es mi especialidad y la de mi padre más concretamente, y lo que hicimos fue dar talleres todos los viernes de una hora y media, donde también iban las familias y participaban, pero para que ellos aprendieran a tocar un instrumento. Fueron aproximadamente seis o siete viernes, y para que tuviesen una meta a corto plazo y tuviesen facilitarles la participación activa y en igualdad de condiciones, como hubiese pasado con un concierto en Gran Canaria o con niños y niños en Gran Canaria, dieron un concierto el último día de taller en un instituto que está en la isleta, donde pudieron asistir sus familiares y todas las personas que están en esta situación de vulnerabilidad. Por último, en ciudades y comunidades sostenibles, lo primero, aparte me parecía súper interesante lo que hablaba antes mi compañero acerca de la universidad y toda esta opción de transporte, nosotras llevamos el proyecto directamente a los barrios, vamos a colegios públicos que estén muy céntricos de la zona para que puedan acceder caminando y no tengan que coger un coche, la mayoría no tienen, pero quien lo tenga no tenga que cogerlo o que las líneas de llegada de la guagua municipal sea como directa, es decir, que solo tengan que coger una guagua para acceder a sus clases, teniendo en cuenta que son cuatro veces en semana y eso requiere de un gasto. Intentamos siempre que ellos hagan un consumo mucho menos diario y sean personas más concienciadas frente al medio ambiente y para eso les voy a poner un último vídeo. Este vídeo se llama Un mismo sueño y habla de la contaminación. No solo que recibimos como isla turística, sino que a nosotras mismas a veces nos cuesta entender todo lo que se está creando por fuera y realmente lo que deberíamos hacer para tratar mejor a nuestro planeta. Un planeta no se le busca, del planeta no somos dueños, nos debemos a un mismo sueño por sentirnos creado de la humanidad. En tus ojos crece la culpa, siempre es cómplice tu silencio, hoy hay tiempo para otro tiempo, pues la tierra reclama ya no puede más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el cielo nadie lo oculta y los gases siempre en el viento Sobre el mar es el sufrimiento y las leyes no paran y están muertos atrás Pero tú, en tus ojos se llenan con tu vaso En el mar es tu silencio, hoy en el viejo para el creyente Más la tierra rejada y a tu ser Más la tierra rejada y a tu ser Perdónen si se me ha hecho un poquito largo He intentado controlar el tiempo con mi compañera que está a mi lado Agradecerles la invitación Si quieren saber cualquier información no duden en escribir Tenemos página web, tenemos redes sociales Y bueno, que les invito a todas y a todos al concierto del 19 de noviembre En el Auditorio Alfredo Cravo, es benéfico Y nos ayudará a seguir adelante en este canal Laura, muchas gracias, felicidades también a ti por tu proyecto Ya tenemos por ahí el enlace para poder asistir al auditorio Es verdad que vamos un poco fuera de tiempo Pero sí que te animo a que veas el chat Porque seguro que te sacará una sonrisa con todas las felicitaciones que estás teniendo Hay alguna pregunta Hay varios comentarios Pero alguna pregunta, por ejemplo Juan Manuel Padrón Comenta cuál es el motivo por el cual no ha podido extenderse el proyecto En La Palma, La Gomera y El Hierro Donde le consta que también existe una alta inquietud musical A ver si puedes responder en 15 segundos Por ahora somos conocedoras de que todas las islas requieren del proyecto Y deberían ser beneficiarios del proyecto Pero se da una cuestión El equipo de trabajadores es el que es No nos podemos dividir mucho más O sea, somos los que somos y estamos los que estamos Entonces por ahora, hasta que no crezca un poco el equipo Y tengamos las ayudas necesarias para implantar Y para hacer un proyecto quizás como más seguro en donde estamos La idea es no crecer por ahora Pero siempre recibimos propuestas Así que no duden en hacérnosla y haremos todo lo posible Sí, hablando precisamente de eso María del Carmen Santana hablaba de los recursos Necesarios para este proyecto tan ambicioso Pero es verdad que bueno Pues por ahí tienes muchas felicidades Incluso por ahí se animaba a crear una banda sonora De David Padrón Hablaba de la banda sonora de la Agenda Canaria 2030 Animándote o por lo menos el director general también De al menos un concierto o varios Podrían estar bien Así que ya tienes incluso varios retos Para que los puedas leer Muchísimas gracias por sus palabras De verdad, muchas gracias Vale, perfecto Bueno, pues vimos en el primer proyecto Que estamos afrontando el reto región número 7 de Canarias Este claramente afronta el reto región número 9 De la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible Es decir, la relevancia del ecosistema cultural Para el desarrollo sostenible Y este proyecto de barrios orquestados Claramente no solamente contribuye a todos los ODS Que ha comentado Laura Sino a muchas de las 22 metas culturales Que tiene la propia Agenda Canaria Bueno, pues nos vamos en la recta final Al tercer y emocionante proyecto Del proyecto en barrios a otro proyecto en barrios En esta ocasión nos lo va a presentar Sara Rodríguez Sara es coordinadora del proyecto Barrios ODS Ella es graduada en Relaciones Internacionales Por la Universidad Complutense de Madrid Y especializada en Cooperación Internacional y Derechos Humanos Además cuenta con un máster en Estudios de Género y Feminismo Por la Universidad del País Vasco Y siendo, y actualmente como ya les decía Es coordinadora del proyecto Barrios ODS Ejecutado desde la Fundación General de la Universidad de La Laguna Y además impulsado por la Dirección General de Coordinación Orgánica Y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias Ella participa en la ponencia Que ha denominado la Agenda 2030 en tu comunidad Proyecto para la aplicación comunitaria de la Agenda Canaria 2030 En el ámbito local de Canarias Sara, bienvenida Vamos a ver si puedes ajustar tu ponencia por el tiempo A ver si podemos acabar antes de las 12 Para no retrasarnos mucho más Cuando quieras, Sara Muchas gracias, Alberto Y también dar las gracias a la compañera Laura Brito Por esa emocionante exposición Ha sido muy emocionante y alentador Ver también proyectos tan a largo plazo Que tienen un impacto tan positivo En todas las islas Y también a Luis Mazurra Que nos comentaba también antes Esa estrategia tan interesante Y por supuesto a ustedes, Alberto Por invitarnos y darnos este espacio Para poder compartir esta experiencia Y a Octavio, ¿no? También que desde la Dirección General Pues nos ha estado acompañando en este proceso Voy a compartir la presentación Ya me confirman que la ven bien ¿Se ve correcto? Sí, perfecto, Sara Fantástico Cualquier cosita con los tiempos, Alberto Me comentas, ¿vale? Yo voy a intentar ajustar un poquito Lo que teníamos aquí preparado Pero bueno, para no extenderme más Arranco con un poquito la presentación De esta experiencia Barrios ODS ¿Vale? Comenzar pues comentándonos Que es un proyecto experimental ¿Vale? Es un proyecto experimental Que tiene como objetivo Aplicar de manera comunitaria, ¿no? Con una metodología comunitaria La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 En el ámbito local, ¿no? En el ámbito inframunicipal En el archipiélago canario Muy rápidamente Como bien comentaba Alberto Está desarrollado por la Fundación Canaria General De la Universidad de La Laguna Y está impulsado por la Dirección General De Coordinación Orgánica Y Proyectos Estratégicos ¿No? De adquirida presidencia del gobierno Que está pues Encabezada por Octavio Caraballo Su objetivo principal Como comentábamos, ¿no? Es desarrollar, ¿no? Impulsar, acompañar estrategias comunitarias Alineadas con la Agenda Canaria Desarrollo Sostenible 2030, ¿no? En el ámbito inframunicipal ¿Dónde? Bueno, aquí hay un gran reto Que lo hemos planteado inicialmente Con una convocatoria pública Que salió en abril de este año A todos los ayuntamientos de municipios de Canarias También acompañados con el impulso de la FECAM Para hacer este ejercicio Una convocatoria abierta Para invitar a los municipios Acompañados con siempre entidades sociales O asociaciones vecinales De sus municipios Y junto con recursos técnicos A presentar esta postulación Para adentrarse en esta experiencia, ¿no? Experimental En este caso salió el mapa completo No estábamos seguras al inicio Si íbamos a tener representación en todas las islas Pero sí fue posible tener este mapa completo Y estamos, bueno, en San José En el barrio de San José En Breña Baja En la isla de La Palma En el Pinar del Hierro En la isla del Hierro En Playa de Santiago Estamos en el municipio de Alajero En La Gomera Aquí en Tenerife Nos encontramos en La Postura En el municipio de Adeje En Gran Canaria Nos encontramos en el municipio de Aruca En Bañaderos En Fuerteventura En Guiguel El pueblo de Guiguel En Lanzarote Estamos en La Peñita En Puerto del Carmen En el municipio de Tía Y en La Graciosa Estamos en Caleta de Cebo Aquí también señalar Que, bueno, somos un equipo De tres personas técnicas Que estamos ubicadas Dos de ellas aquí en Tenerife Y una de ellas en La Palma En los Llanos de Aridane Junto con también el coordinador Alexis Mesa Y el director académico Vicente Zapata Estamos, pues, siempre intentando, ¿no? Poder estar presentes Lo máximo posible en todas las islas Aunque, pues, esto siempre ha sido Desde un inicio un reto Aunque lo vamos abordando De la mejor manera Entre todo el equipo Quienes, como comentábamos Es un proceso Un proyecto Con una metodología Comunitaria Desarrollo comunitario Entonces hemos propiciado Impulsado la participación Durante todas las experiencias En todas las islas De las tres figuras De los tres protagonistas En un proceso comunitario Que es tanto la ciudadanía Como los recursos técnicos Y profesionales Tanto de los ayuntamientos Como de los colegios De los centros de salud Etcétera Como las administraciones públicas ¿No? Que también los representantes públicos Puedan estar vinculados A estos procesos El periodo De intervención Que les voy a compartir Un poquito ahora En relación a la metodología También que hemos utilizado Ha sido durante seis meses Estamos en el último mes De intervención O de desarrollo Del proyecto Los seis meses anteriores Que llevamos pues Un año ¿No? Es el periodo del proyecto Ha sido de Convocatoria De preparación Etcétera De todos los materiales Necesarios ¿No? Como Muy brevemente Iniciamos Consideramos Que era importante Comenzar Con una formación Una formación Amplia Y detallada ¿No? También con una Metodología Muy participativa Sobre la agenda Canaria De desarrollo Sostenible 2030 ¿No? Una herramienta Bastante novedosa Y queríamos pues También Desgranarla ¿No? Hicimos un trabajo De desgranarla De descomplegizarla De facilitarla Facilitar su lectura Y su comprensión A través de una formación De 20 horas Que ahora les comentaré Con un poco más de detalle Para una vez Desarrollada Esta formación Poder conformar Invitar a las personas Participantes A conformar Grupos motores Que también les comentaremos Ahora con un poquito Más de detalle Y podré comenzar A trabajar En un diagnóstico Comunitario De los pueblos O barrios Que fueron seleccionados A través del Voluntariado De la ciencia ciudadana ¿No? Que también les vamos A detallar Con más Especificidad Actualmente Nos encontramos Ya en la parte De recoger Y depurar El diagnóstico Comunitario Que se ha estado Trabajando Durante todo este tiempo En las localidades Para celebrar En cada una De las localidades Un encuentro Comunitario Para esbozar En los casos Donde se pueda Plantear Un plan de acción ¿No? Una serie de acciones Alineadas Con la Agenda Canaria Con sus objetivos Prioritarios Con sus Prioridades También identificadas Que las personas Vinculadas A este proceso Han ido Identificando ¿No? Para poder cerrar En noviembre Un encuentro También Regional Donde Trabajaremos Una guía Que pueda servir De 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 acompañamiento A otras localidades Y municipios Que quieran Adentrarse En esta Aplicación Comunitaria De la Agenda Canaria 2030 Muy rápidamente Pasar un poquito Por estos puntos Principales En los que Hemos desarrollado El proyecto Comenzamos Como les comentábamos Después de la convocatoria Con una formación Para la acción En todas las localidades La llamamos Los ODS En tu comunidad Gentes locales Del cambio Y fue eso Una formación presencial De 20 horas De duración Que Donde Utilizamos Ya La Agenda Canaria Como herramienta Básica En todos los ejercicios Que planteábamos Las cinco dimensiones De planeta Prosperidad Personas Gobernanza Pública Y cultura A través de sus objetivos De desarrollo Y sostenible Y a través De los retos Región Que como bien Comentaba Alberto Son nueve Los que tenemos En el archipiélago En el archipiélago Definidos En esta agenda Canaria Entonces ha sido La lente Las gafas A través de la cual Hemos estado trabajando Y realizando Todos los ejercicios Y actividades En el marco Del proyecto Esta herramienta Tan valiosa Que nos permite También Ordenar Identificar Todas las necesidades Los retos Las fortalezas Que tenemos En nuestro barrio En nuestra localidad Y podemos también Ordenarlas Y trabajarlas A través De esta herramienta Fueron talleres Formativos Muy participativos Y dinámicos Que se componían Tres sesiones Teórico prácticas De cuatro horas Y dos sesiones De cuatro horas De aprendizaje Y servicio Vale Bueno Se ponía mucho El foco En buscar De manera consensuada Por todas las personas Participantes Los temas centrales De ese barrio De ese pueblo Que se querían Comenzar a trabajar A dialogar También Fomentamos Intentamos Que estuvieran Participando Las tres figuras Comunitarias En prácticamente Todas las Formaciones Estuvieron presentes Tanto ciudadanía Como administración Pública Como técnicos Y técnicas También Con un enfoque De enseñar La metodología Para su réplica Ya ha habido Diferentes casos Que Profesoras O otras compañeras Han replicado Algunas de las dinámicas Que hemos utilizado En sus escuelas O en sus asociaciones También siempre Devolviendo los resultados Para poder continuar Nutriéndolos Y también Acompañando Y fomentando El trabajo autónomo Del grupo A través de ese Aprendizaje y servicio Que es un aprendizaje A través del servicio A nuestra comunidad A través de diferentes Diferentes acciones Y ya enfocándonos A ese diagnóstico Comunitario Que queríamos trabajar Algunas fotografías De estas formaciones Esto es En La Postura En Adeje En Lanzarote En La Peñita Estamos en San José En Breña Baja Algunas fotografías De también ya Esos grupos motor Una vez finalizada Esta formación Se invita Y se propone Conformar un grupo motor De personas Que quieran continuar Vinculadas A este proceso De desarrollo comunitario En su pueblo O de su barrio Y se conforma Un grupo Que comienza a trabajar Ya de manera Más abierta Y más amplia Ese diagnóstico Invitando a otros A otros colectivos A otros agentes A continuar Identificando Esos temas centrales Que ocupan Voy a avanzar Un poquito más rápido Estoy viendo el tiempo Realizamos un encuentro Comunitario conjunto Donde aquí ya Si nos encontramos De manera Regional Todas las islas Y todas las localidades Fue muy rico Está subido en YouTube Toda esta información La pueden La pueden encontrar Sin problema Y seguimos No teniendo ese Conocimiento compartido Que inicia con la formación Y continúa Con todo el ejercicio Que viene a posterior Con esa ciencia ciudadana En ese conocimiento compartido En este caso Es un proceso Bueno Colectivo De indagación y análisis Para mejorar O transformar Nuestra comunidad En aras A lo que se identifica Y se está Trabajando En el caso De las localidades Pues prefirieron Y continuaron Y continuaron Trabajando En los paseos Comunitarios Que fue una metodología Que les llevamos En la formación Y les enseñamos Que bueno Es muy poderosa Porque bueno Los vecinos Y las vecinas Se reunían Y hacían esos paseos Bien orientados Con diferentes roles Conociendo Los diferentes rincones De su barrio De su pueblo Identificando De manera Ordenada A través De las dimensiones De la agenda Canaria Qué elementos Querían Reflexionar Y trabajar De forma Colectiva Para mejorar Esa convivencia Para mejorar La cohesión Social Para favorecer También la participación En esos paseos Comunitarios Gente se va La gente se va Sumando Durante los ejercicios ¿No? También a través De los diferentes Materiales ¿No? De soporte Que se han entregado Y se han dejado En las diferentes Localidades Como son Las fotos aéreas Donde pues se han Dividido Por zonas Y esas Plantillas de recogida También que pueden ver Con las diferentes Dimensiones Que se han replicado ¿No? En diferentes En diferentes Ocasiones Por ejemplo En el caso De San José Quisieron hacer Un paseo Comunitario Invitaron A la infancia Hicieron un paseo Con infancia ¿No? Para recoger También la mirada De los más Pequeños Se han hecho También Paseos comunitarios Con Con personas Que se encuentran En alguna situación De salud mental Para poder recoger También Todas las miradas Posibles ¿No? Aquí también Bueno Algunas imágenes De esa metodología Que como comentábamos Hemos puesto el foco En la réplica ¿No? En poder enseñarla Para que se pueda replicar Y que puedan Ser los grupos motores Quienes enseñen A otras personas A poder realizar Estos paseos ¿No? Como comentábamos El voluntariado De la ciencia ciudadana Algunas imágenes No voy a tenerme Mucho más aquí Quería también Traer Algunas de las acciones Que ya el grupo motor ¿No? De manera autónoma Y completamente Pues ¿No? Como organizados Han desarrollado ¿No? Este es el caso De Bañaderos En Arucas Que en el marco De la feria Arucas y el mar Organizaron Y propusieron Al ayuntamiento Realizar esta actividad Mi costa limpia y bonita Donde pusieron un stand Para pues Informar sobre El grupo motor Y sobre el proyecto También para recoger Seguir nutriéndose Diagnóstico comunitario A través de las dimensiones De la agenda Y realizaron Un paseo comunitario Por zonas Emblemáticas Para ellas De Bañaderos Y el puertillo Para Dárselas a conocer A los vecinos Y a las vecinas Aprovechando Para hacer una limpieza De la costa ¿No? Esto fue Una actividad Desarrollada Por el grupo Motor De Bañaderos También Guisguey En Fuerteventura Que tiene una población De 150 habitantes Desarrolló El pasado Fin de semana Una pioná Una pioná Comunitaria Que ellas Han denominado así Y donde dan Han organizado Un grupo De más de 50 personas Para limpiar Y embellecer El pueblo ¿No? En este caso El grupo Motor Ha elaborado Una iconografía Y ha puesto También En colaboración Con el ayuntamiento Etcétera Estos materiales Para limpiar Y pintar Algunas de las zonas Simbólicas Y transitadas Por los vecinos Y las vecinas ¿No? Entonces también Traerles Estas dos acciones Se han desarrollado Más ¿No? Pero por tiempos No podíamos Mostrarle todas De aquí De aquí De aquí Es un reflejo Donde invitaron Donde invitaron A otros vecinos Y vecinas Todo esto Lo hemos ido Sistematizando Bueno Sobre todo Las personas Que han participado En cada una De las localidades A través De diferentes Materiales Y lo hemos llevado Lo estamos llevando En los grupos motores ¿No? A los encuentros Comunitarios Que es donde Nos encontramos Actualmente A través De las diferentes Dimensiones ¿No? Para seguir trabajando Y dialogando Sobre estos temas Y proponer Acciones ya Concretas Que puedan abordar De una manera Aterrizada Y ajustada También A los recursos Y al contexto De cada uno De los pueblos De los barrios Acciones concretas Para afrontar Y mejorar En este caso Su entorno ¿No? Y su calidad de vida En este caso Queríamos también Traerles Uno de los ejemplos Más recientes Tuvimos el encuentro Comunitario El pasado 28 de octubre En la Casa de la Música En Breña Baja Y tenemos ya Un pequeño Vídeo Donde pues pueden Tal vez Ver de primera mano Como ha sido Este proceso Y escuchar tal vez Algunos testimonios Antes de poner el vídeo Solo me gustaría Señalar Que bueno Han sido seis meses ¿No? De trabajo Que bueno Que hemos estado Trabajando Trabajando en todas En todas las islas Y acompañando A los grupos Donde también Hemos identificado Pues que ha favorecido Mucho ¿No? El acercamiento Y el aumento De las sinergias Entre incluso Las vecinas Y los vecinos Entre las diferentes Figuras comunitarias Como son Los recursos técnicos Y las administraciones ¿No? Que forman parte De los grupos motores ¿No? En muchos de los casos También se han dado Espacios de resolución De conflictos Y de mediación Que han facilitado También El desarrollo De otras Actividades Y bueno Han despejado También algunas Algunas Nuditos Que había presentes Y que se han podido También ¿No? Resolver Y También nos hemos Hemos identificado Que los plazos ¿No? Muchas veces Para construir Procesos Con confianza Donde las sinergias Se puedan desarrollar Y Y Y Donde las personas También puedan ir Incluyéndose Y Participando En estas En estas acciones Facilita que sean ¿No? Pues tiempos Un poco más largos En todas las islas Ha sido diferente ¿Vale? Ha sido completamente Diferente Desde La Graciosa Hasta El Pinar Entonces Esos tiempos Los hemos Procurado acompañar Acorde a Como Como cada localidad Los ha requerido Pero si bien Es cierto Que los tiempos Hay veces Que se 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 acortan Y esa dilatación Pues No permite Muchas veces Poder acompañarlos Con sus ritmos Específicos ¿No? También han sido Espacios intergeneracionales Donde creo que en el vídeo Se va A A A A ver Muy claramente Para no extenderme más Voy a poner el vídeo Me confirman Que Que lo escuchan Bien A ver Vamos Vamos a ver Todo bien Esta experiencia Al tratarse De un trabajo Desde Lo más micro Lo más base Que es el barrio Extrapolable A cualquier otro Municipio Hemos visto Donde han participado Desde los más pequeños Hasta los más mayores De No solo del barrio Sino de Otros barrios Del municipio Donde hemos compartido Pues experiencias De experiencias Personales Donde hemos visto Las virtudes Que tiene Nuestro municipio Me ha aportado Una visión Distinta De Tanto de la participación Comunitaria Como de los objetivos ODS Tenía una visión Un poco estancada En lo que es Sostenibilidad Medioambiental Reciclaje Y no lo había enfocado A personas A desarrollo comunitario En sí Que se animen Que se animen A participar En estos proyectos Porque son muy positivos Para la comunidad Para el municipio Y para todos Bueno Un pequeño Un pequeño Ejemplo De lo que está ocurriendo En todas las islas Mañana estaremos En el encuentro comunitario En Bañaderos El viernes En La Postura Aquí en Adeje El sábado En Guisgué Y en Fuerteventura Y el próximo martes Concluiremos En La Peñita En Lanzarote En estos encuentros Como comentábamos Se están trabajando Las acciones Ya específicas De San José Salía un plan De acción Maravilloso Con una O dos acciones Por cada dimensión De la Agenda Canaria 2030 Donde ya hubieron Compromisos Directos En ese espacio Donde pues Tanto la administración Los técnicos Las técnicas La ciudadanía Diferentes proyectos Y asociaciones Se comprometían A participar Y impulsar Esas acciones Que nacían De un diagnóstico Mucho más amplio Donde han participado Muchísimas personas Esto lo vamos A trabajar También el 25 De noviembre Vendrán Todos los grupos Motores De cada una De las islas A un encuentro Regional Que vamos A desarrollar En la sala Garoé De la presidencia Del gobierno Donde vamos A trabajar También Esa sistematización ¿Qué pautas Metodológicas Vamos a poner Se van a poner En el foco Para que si Otros barrios Otros pueblos Otros municipios Quieren desarrollar Estos procesos Puedan desarrollarlo ¿No? Será un encuentro De unas 50 personas De todas las islas Que nos permitirá También pues Encontrarnos Dialogar Y reforzar Los puntos fuertes De esta experiencia Experimental Identificar también Las que no No han sido Tal vez Las más Las más Fuertes Y seguir trabajando Para que En esta guía Pueda quedar recogida Toda esta experiencia Y ojalá sirva Para otros Como impulso ¿No? Para continuar trabajando De manera comunitaria En la Agenda Canaria De Desarrollo Sostenible Creo que me he pasado Un poquito de tiempo Alberto No sé si Tal vez hay alguna pregunta Pero bueno Agradecerles muchísimo Del espacio Y espero que haya sido Que haya sido nutritiva La exposición Gracias Sara Ha sido Puntual Súper puntual Y justo a las 12 Del mediodía Como habíamos previsto Bueno pues Aquí tenemos También felicitarles A ti A todo el equipo A Vicente Zapata Que también lo Lo vemos por ahí También a Laula Que también lo vemos por ahí Que están conectados Y conectadas Hay alguna pregunta Pero Vicente Como buen responsable Y dirección académica También la ha ido Respondiendo en el chat Y creo que también Te puedes pasar tú Por el chat Que también te sacan Una sonrisa Por el proyecto Aquí también tenemos Otro ejemplo De abordar Retos Región en Canarias Por ejemplo Aunque este proyecto Es muy transversal Hablábamos con la Universidad de Las Palmas Con el reto Región número 7 Hablábamos con el Proyecto de barrios Orquestados El reto Región número 9 Aquí también tenemos Una prioridad De actuación Clarísima Que es La prioridad De actuación 1.6 Que dice la Agenda Canaria Con ese enfoque Comunitario Entonces Bueno Esperamos que Todas Estas Iniciativas Pues les hayan Gustado Les he puesto Por el chat Además Que tenemos Previsto Un nuevo seminario En línea Todavía no lo tenemos Confirmada la fecha Estamos con una Fecha tentativa Del 13 de diciembre Con el mismo horario De 10 a 12 de la mañana También aprovechamos Para Como Va a ser un seminario Que hable de Cómo integrar La agenda 2030 Y la agenda Canaria Dentro de las organizaciones También les invitamos A que si conocen Algún ejemplo Tan inspirador Como alguno De estos tres Pues que Nos envíen un correo Electrónico Lo ven en el chat A info Arroba Planbegrup.es Y así Pues nos ponemos En contacto Con ese proyecto Y Vemos la viabilidad De incorporarlo En el próximo seminario No me queda Otra cosa Que Ver la posibilidad De De hacer Una foto De grupo Para esa foto Quien quiera salir Puede ir abriendo Si quieren Las cámaras Para Para tener Esa foto De grupo Quien lógicamente No quiera Pues lo único Que tiene que hacer Es apagarla Ahí Lo que haremos Será Pues Incorporar Esta foto En las redes Sociales De Canarias 2030 De la agenda Canarias 2030 En nuestras redes Sociales Etcétera Y bueno Y seguir promocionando Lógicamente La agenda Canaria De desarrollo Sostenible Bueno Ya vemos Que tenemos A mucha gente Con la cámara Además Me encanta Ver tantas caras Conocidas Creo que también Mi compañera Micaela Está por ahí Lista Para Para poder Hacer la Captura de pantalla Entonces Si les parece Quien quiera Pues saludamos A cámara Con la mano Y Micaela Seguro que Nos sacará Una foto Fantástica Para poder Compartir La tenemos Micaela Perfecto Sí Venga Muy bien Pues nada Muchas gracias De nuevo Recordarles Que esta grabación Va a estar En la En la Plataforma Multiector De la agenda Canaria 2030 Y esperamos Ver a todas Las personas En el próximo Seminario En línea Muchas gracias Chao Gracias Gracias por ver el video.